de esta manera esos hermosos líderes a ningún tipo de animal y esto debido a una estupidez porque vemos muchos amantes a los animales en el mundo que realmente tenemos esa sangre, ese feeling para los animales simplemente de pararte en una pista con tanto animal, tu ves el porte, tu ves la seguridad de las personas eso es el verdadero el verdadero domador heriste el circo mexicano heriste familias tengo mi padre le acaban de apuntar su pierna tengo mis tres hijos que tengo esos son los que son míos los hombres el público ahí viene en esa alfondrita roja acuéstese boca arriba los hermoso en la interpretación La Iglesia de Jesucristo Los animales no es circo y al no existir la gente a los circos se van a extinguir, o sea el circo está a punto de morir y es una tristeza que una tradición de más de 250 años termine así. De las inspecciones realizadas a los 75 circos encontramos 1,046 animales de especies silvestres como tigres, leones, camellos, monoaraña, jaguares, elefantes, jirafas, llamas. Así me llamo, no crea que es Horizon, H-O-R-I-Z-O-N-S, México. Y para que los zoológicos pudieran seleccionar a los animales que fueran de su interés o que tuvieran la capacidad para mantenerlos, para recibirlos, mantenerlos, cuidarlos. ¿Por qué no les pegan y por qué son obedientes? Entonces me voy a quedar sin trabajo y nos vamos a quedar en algo que no se me hace algo justo porque es una cosa, o sea nos vamos a salir de esto donde vivimos, donde nacimos y pues no sabemos hacer otra cosa más que trabajar en el circo. ¿Crees que así se salga la foto? ¿Está firmando? Sí. ¿Y eso? Vamos a hacer una nota del circo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.